Buenas tardes miembros de la red solar, pues voy a explicarles en este breve video sobre el trabajo que estoy realizando en la estancia para la que nos proporcionan apoyo. Bueno, el trabajo consiste en depositar nanopartículas de platino y de iridio en soportes catalíticos de óxido de acero y purificado con rutenio. La primera parte de lo que consta este proyecto es sintetizar el soporte, que es lo que tenemos en estas parrillas. Entonces, estamos haciendo la solución sólida del óxido de acero con el rutenio, en la que tratamos de incorporar el rutenio dentro de la estructura cristalina del óxido de acero. Posteriormente, la parte que sigue en el trabajo es la síntesis y el depósito de las nanopartículas, el cual consiste en un método de depósito estilo impregnación húmeda, solo que ves una variante que nosotros estamos modificando, que es esta que tenemos aquí. ¿En qué consiste? Pues en un proceso de reflujo, en una solución en la que tenemos el soporte de óxido de acero y purificado con el rutenio y el precursor de nuestras partículas metálicas. En este caso, estamos depositar de iridio. El precursor es acetato de iridio y lo mantenemos en este proceso durante 12 horas, constante agitación a una temperatura de 85 grados centígrados, para después lavarlo con etanol y agua destilada, llevarlos a secar, posteriormente reducirlos y ya podemos probar en su actividad catalítica. ¡Gracias!